Los televidentes se quejan más por el espacio que el canal da a personas de la comunidad LGTBI, gays, lesbianas, transgénero, ya sea en los noticieros, en espacios informativos u otros programas. Aquí hemos leído las cartas y las críticas que nos envían. Les molesta que cuenten sus historias, que aparezcan sus manifestaciones cariñosas, besos, abrazos, como esta que mostramos en días pasados de un matrimonio gay que se dio en Bogotá. Así se llevó a cabo el primer matrimonio igualitario en la capital del país. Curiosamente en sus cartas los televidentes dicen, yo los respeto, no tengo nada contra los gays, pero no me parece que salgan en televisión. También que los niños van a ver eso como normal y luego van a querer imitarlo. Decidí tratar hoy el tema y preguntarles, en primer lugar, a representantes de esa comunidad, si es necesario que esos comportamientos cariñosos salgan en los medios, dado que incomodan a los televidentes. ¿Por qué no podemos salir? Es decir, nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes, somos personas, ser homosexual no es una enfermedad, no somos delincuentes, tenemos todos los derechos que tiene cualquier ciudadano en Colombia. ¿Por qué no podríamos salir en televisión cuando simplemente estamos exponiendo nuestras vidas y nuestras historias, que además muchas de ellas son de discriminación? Yo creo que tenemos el derecho que tiene cualquier persona a salir en televisión. Después de 14 años de relación, esta pareja pudo dar el sí gracias a la decisión de la Corte Constitucional, que hace cerca de dos meses avaló el matrimonio homosexual en Colombia. A esas personas que se han quejado porque los medios de comunicación muestran nuestras luchas o porque los medios de comunicación muestran el resultado de lo que hemos abanderado, por lo que hemos luchado, pues hay que decirles que nosotras y nosotros también somos parte de la estructura social, cultural, productiva, profesional y laboral, que existe un marco legal y constitucional que reconoce y que garantiza los derechos de la población LGBTI, que somos colombianos, que somos ciudadanos de primera categoría y que debemos ser tratados como tal. La verdad es que cada vez más la comunidad LGBTI conquista más derechos y su presencia en los medios también es mayor. Entonces hay que acostumbrarse, aceptar, tolerar. Los padres de familia nos expresan que se trata mucho el tema de la comunidad LGBTI, estos temas en televisión. ¿Usted por qué cree que eso le preocupa a los padres? Los padres de familia en general tienen muchos miedos y mucha incomodidad. Esos miedos están basados en prejuicios, preconceptos, creencias erróneas. Por ejemplo, esa creencia o esa idea de que de alguna forma la orientación sexual es algo que alguien cuando lo ve en televisión un niño, por ejemplo, lo podría copiar, o podría imitar esa conducta. En realidad eso no está comprobado de ninguna manera y sabemos que tanto la orientación como la identidad sexual están determinados. En algunos casos hay estudios que hablan de la cuestión hereditaria, pero también en todo caso en los primeros años de vida. O sea, desde la sexología pensamos que por investigaciones científicas en los primeros dos o tres años de vida esto se determina. Por lo tanto no va a cambiar porque veas una determinada escena en televisión. Mati contradice a aquellos que creen que en la vida todo es blanco o negro, hombre o mujer. La ciencia ya lo ha dicho, o sea, ser trans no es una enfermedad y ser trans hace parte de la diversidad humana. En televisión he visto que el tema se ha manejado a veces con morbo, donde ves que claramente se utiliza el contenido para impactar a la audiencia, que no me parece una buena opción. Y también he visto programas que lo han tratado de modo estrictamente informativo y educativo. Y digamos, creo que de eso se trata en definitiva, ¿no? De que podamos abordar el tema hablando acerca de la realidad de una persona que siente, que desea, que ama a alguien de su mismo sexo o que siente que su sexo en realidad biológico no coincide con su sexo de tipo psicológico y que son realidades muy duras, por otro lado, y que es muy importante que esas realidades se muestren para poder entender qué pasa con estas personas. Si bien los medios de comunicación han ido cambiando la forma en que se refieren a nosotros y nosotras, ha sido complicado porque al principio había muchos estereotipos, había muchas burlas, había estos personajes estereotipados y divertidos que siempre han puesto en las telenovelas y creo que no daban cuenta de la realidad. Nosotros podemos ser muy divertidos, pero somos personas también comunes y corrientes, podemos ser sus hermanos, sus hijos, sus familiares, sus compañeros de trabajo y creo que no hay necesidad de apelar a estas imágenes como tan exóticas sobre los que son gays y lesbianas, sino que somos personas comunes y corrientes. Cuando la sociedad colombiana entienda que todos los seres humanos somos diferentes y que esas diferencias deben ser valoradas, deben ser respetadas, es allí cuando vamos a aceptar que en la televisión también se muestre a esa otra persona que es diferente a mí, a esa otra persona que vive, siente, ama, diferente a como yo vivo, como yo siento o como yo amo. Los televidentes en la calle nos dieron su opinión sobre cómo asumen ver estas imágenes en televisión. Pues yo lo recibo pues ya como normal, pues que ya todo eso se está viendo y ya uno no tiene que pues ya taparle nada porque tapar el sol con un solo dedo no se puede. Ya eso ellos lo están viendo en el colegio, en la calle, ya eso pues ya es como normal. A mí me molesta, digamos, yo veo dos tipos besándose y no joda, pues volteo la cara para otro lado o me voy para otro lado, no me gusta ni pite ver esa vaina. Yo respeto mucho pues la libertad que ellos tienen porque ellos también tienen derecho a darse un beso, a mostrar en público. Seros muy respetables, muy queridos, muy de la casa, pero tanta visualización. Y yo que tengo bebés pequeños, no, no me gusta, no me gusta por eso. O sea, todo en su medida y fuera de eso lo visualizan en horarios familiares. Entonces, no me gusta. Dos policías agresivamente, cuando ven dos chicos de color besándose, inmediatamente los separan de manera agresiva. Cuando el noticiero saca a dos hombres besándose, ¿usted cree que está exponiendo mucho, que es malo eso? ¿Es normal que le preocupe a los padres ver dos hombres besándose en televisión? Sí, porque eso normaliza las situaciones, eso es preocupante. ¿Por qué? Porque es que un muchacho menor de 12 o 13 años empieza a ver continuamente eso y le parece normal y de pronto llega en la escuela y le parece normal o en el colegio y se da un beso con un pelado o se da otro beso una pelada con una pelada. ¿Por qué? Porque ya fue promulgado a nivel de televisión. Esto no es nada del otro mundo. O sea, hasta el momento aquí en Colombia es que hasta ahora se está descubriendo todo este montón de cosas que se ven, pero pues respetable. Y ante todo eso va en la educación que nosotros le demos a nuestros hijos ya. Obvio que hay que enderezar muchas cosas al comentarle a ellos sobre estos temas del sexo, de las parejas.